Entre muralla y mandalas De noche le canta un colero a la luna Luego se para y baila una cumbia Celebra su libertad Celebra su libertad Ah, cuánto peso ya has cargado Cuántas heridas sufriste Ah, cuando caíste sin fiada Que levantándote heroica Rompiste tú las cadenas Rompiste tú las cadenas Rompiste las cadenas Rompiste tú las cadenas Heroica Cartagena Heroica Cartagena Heroica Cartagena Heroica Cartagena Tengo a golpear el español, tomo mis manos al tambor La fuerza africana en tu piel, la gaita y el canto del indio Te bañan de cumbia y por flor, te bañan de cumbia y por flor El 11 de noviembre, el grito de perro ropero Y la fuerza del pueblo carta de perro La horrible noche es eso, la horrible noche es eso Ah, cuánto peso ya has cargado, cuántas heridas has visto Ah, tu pañizas para que la grande fuerza del pueblo Te acompañe para siempre Con fin de la cadena Con fin de la cadena Rompiste la cadena Rompiste la cadena Jerónica Cartagena Rompiste la cadena Cual león a quien era Rompiste la cadena Jerónica Cartagena Rompiste la cadena Jerónica Cartagena